Hola, hola, hola a todos. Esta vez les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver estamos en otro lugar ya que este es mi cuarto. Este es mi cuarto, vamos a hacerle algunos cambios, pueden ver que hay cosas, estemos mejorando esto, se vienen cosas muy buenas para el canal y pues está medio raro porque me veo naranja y tuve que poner esta lamparita, vean, 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 esta lamparita para alumbrando un poquillo porque si no me veo naranja. Ah, entonces vamos a comenzar y vamos a darle a la primera partida. Me veo medio raro, eh. Y bueno, sigan en mis redes sociales que están acá abajo en la descripción ya que por ahí paso a veces códigos para que ustedes los puedan canjear en su cuenta de Free Fire. A ver, la verdad no tengo nada planeado para este bin, para este Kevin. Pero, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué está tan aliado? Y... ¿Es un lanzapapas? O como se diga. Pensé que era una escopeta, eh. Es un bot, ¿verdad? No, no es un bot, no es un bot, no es un bot. A ver, vente por acá abajo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Cuál es mejor? Vamos a cambiar el lanzapapas por una escopeta y ya está, creo que vamos bien, vamos bien, vamos bien. Me están llegando mensajes, me están llegando mensajes, pero no los puedo revisar porque estoy usando mi celular de lamparita. No se puede. Y luego, eso no es lo peor. Lo peor es que hay que ser ingeniero para tener luces en el video. ¿Por qué? Porque lo pegué con Yurex. Imagínense lo pegué con Yurex. Pegué el celular a la... ¿Escucho a alguien? ¿Me estáis, 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 estáis. ¡Hola de manco! Uf, perfecto, perfecto. Este, pegué el celular, el celular a la compu con Yurex. Hace cuenta que está aquí la compu y el celular está acá atrás. Entonces, imagínense. Acá tengo el Yurex. Acá tengo el Yurex. A ver si pongo, a ver si puse unas tomas al inicio del video de cómo es que lo pegué. Pero bueno, no vamos bien, no vamos mal. Nos quedamos con esta y recargamos un poquillo, recargamos un poquillo. A ver, vamos a curarnos y dirás, ¿por qué te pusiste una gorra? ¿Por qué no me iba a cortar el cabello? Tengo que irme a cortar el cabello y si no, los pelos se fueran así. Entonces, mejor prevenimos con una gorrilla para que no se vea tan mal y vean este truco de magia. ¡Chequen! ¿A qué ese truco? Nunca se lo habían enseñado. Es que son trucos de magia que Kevin hizo. ¿Quieren ver otro? ¿Quieren ver otro cambio de color de gorra? ¡Chequen! Esperen, esperen, porque ahorita no puedo. Puede haber gente por acá. Recargamos la escopetilla y no escucho a nadie. No escucho a nadie, pero supongo que debe haber gente por acá. Ok, por lo mientras vamos bien. Así que agarramos esta por esta y vamos a buscar cosas. Ok, esta casi no tiene munición, como se dice. Así que vamos a ir, vamos... ¿Soy yo o metieron abijas al juego? Porque estoy escuchando abijas, ¿eh? Esperen, vamos a ver si le subimos al juego y escuchen ustedes. Escuchen. No han de escuchar. No han de escuchar. Pero bueno, ¿soy yo o son abijas? ¿Son roedores? ¿Qué es? Escucha un coche. Métete Kevin, métete Kevin. O no, mejor no. Uf, era un coche, era un coche, era un coche. Nos guardamos, digo, agarramos esto. No, mejor no se puede, ¿o sí? Sí se puede, sí se puede agarrar. Así que, es que si me voy por allá, me van a apachurrar. Si me voy por allá, me van a apachurrar. ¿Quieren ver otro cambio de color? ¿Quieren ver otro cambio de color? Chequen. Uf. Es que Kevin es mago. Es que Kevin le hace de todo. Contrataciones acá abajo en la descripción para hacer un show de magia aquí con gorras. Vamos a hacer el último cambio de color. Uf. Uf, que esta me gusta más. A ver, espérate que la zona, la zona nos llega. Correle Kevin, porque la zona está acá. Está al lado de mí. Al lado. Bien, 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 bien. Pero ya nos quedamos con esta gorra. Vamos bien. Y a ver qué hacemos. A ver qué hacemos. Esta se puede por esta. No se puede. Yo creo que... Uf, es que... Correle. ¿Por qué te quedas aquí, Kevin? ¿Por qué te quedas aquí? Agáchate. ¿Qué haces? No me digas que voy a morir por la zona. No, no, no. Kevin no muere por la zona. Kevin no muere por la zona. ¿Por qué? ¿Por qué avanza tan rápido la zona, eh? Es que ni siquiera tengo botiquines. Ni siquiera tengo botiquines. Uf, pensé que estaban escuchando balazos. Pensé que había balazos, pero no. Era yo corriendo. Era yo corriendo. A ver, vamos a buscar a gente. Vamos a buscar a gente. In alma. In alma. In alma. In alma. Espérate que bien. Que si no mueres por la zona. Por lo mientras sacamos Kevin el DJ. Porque necesitamos unos rolones aquí para motivarnos. Para motivarnos, eh. Así que es que Kevin hace de todo. Le hace de DJ. Le hace de mago. Y que también necesitamos... No, no, no. ¿Qué Kevin quieren ver en el próximo video? Déjenlo aquí en los comentarios. Gracias por tu show. Estuvo excelente. Vamos a buscar a gente. Vamos a buscar a gente. Vamos a agarrar este champiñón. ¿Cómo se agarra? No tengo acceso directo para agarrar el champiñón. Tuve que usar el cursor. Así que, a ver, ¿qué damos? Todavía 10. ¿Hay ahí uno? No, 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 no. Es que cada espanto que tienes... Ahí hay uno, ahí hay uno, ahí hay uno, eh. Tengo visto... Corrió... Corrió muy rápido, ¿no? Espero que lo hayan visto. Uf, ya vi, ya vi. Ay, Kevin, no te des las gasas, eh. No te laguíes. No te laguíes. No te laguíes. A ver. No fue el mejor video del canal. Pero no sé... ¿Qué tan bien quedó? Se supone que aquí voy grabando 21 minutos. No sé de cuántos minutos se haya hecho el video. Lo más seguro es que hay de 3, 4 minutos máximo. Así que... No sé qué decir. Hasta aquí dejamos este video. Este... Este men me hackeó... Me hackeó, me hackeó, me hackeó. Me hackeó el lag. Tengo que solucionar eso, eh. Porque estaba bien. Y ahorita ya se está laggeando bastante. Entonces, tengo que solucionar eso. Hasta aquí dejamos este video. Espero que les haya gustado. Y, pues, en el próximo video... No. En el próximo no. En algunos videos. Este... Esto. Color azul. Va a ser magia. Y va a cambiar de color. Y esas cosas que están allí. Que son cubos de aerobic. Pues va a evolucionar. Va a ser un chorro de cosas. Entonces, hasta aquí dejamos este video. Espero que les haya gustado. Y si es que les gustó. Suscríbanse. Déjenme un like. Y bye bye. Hasta la próxima. Así que, me despido. ¡Gracias!